Watchen el paisaje, homies Todos de blanco para recibir el pinche año del sol ¿Qué tranza, carnales? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Así es, amigos, tenemos observaciones diarias Número, creo que es el 24 No sé, carnales, chile, no sé, pero Ahí el Jerry, el buen Jerry Ricardo Se va a encargar de decirles qué observaciones es Hégaselos aquí, carnales Y pues bueno, amigos, acontecieron varias cosas Cosas importantes Por esto nos dirigimos al barrio de Tepito Hubo una rodadita de los Stickermanía Stickerbikers O como le quieran llamar Ahí hubo varios carnales que se reunieron El Gago, el Rayito ¿Quién más? El Chicken ¿Quién más? ¿Quién más fue? El Chispa Biker ¿Quién más fue? Ah, la verdad no me acuerdo, carnales Pero saludos a todos ellos, la verdad, el chile No me acuerdo Perdón, soy malísimo Piches Nombres, fechas y todo ese pedo, la verdad Entonces, pues ni pedo Quédense viendo todas las observaciones diarias, amigos Para dejar pasar Ya que se puso chingón, acuérdense Ya hicimos un año con ustedes, amigos Ya hicimos un año O lo recuerdo como si hubiese sido ayer Pero bueno En memoria a la Duque Que estuvo con nosotros A todos ustedes Y pues Seguir apoyando el canal, amigos Vamos a seguir echándole ganas Ya nos falta poquito Para poderles regalar ese pinche cascazo A la verdad Ahorita que ya le están pidiendo uno De doble certificación Vamos a regalar uno con doble certificación Para que todos ustedes No estén sin su casco Así que pónganse chingones Ahí, carnales Suscríbanse Denle like Compartan Y vamos a darle con Tokio Así que, amigos Ya nos dejaron pasar Ahí nos estamos viendo Cuídense, carnales Dejala correr, Miguel Ruiz Ay, peor Güera de bailarme, mi rey Con dos no veo Con cuatro no tengo que ver a huevo Güera de bailarme, mi rey Ah, qué bello vestido de noche Ah, perro ¿Qué pasó? Oh, qué pato Oh, qué pato Oh, qué pato Pues quién sabe Estas manchas Esas manchas Esas manchas son puro pinche Aceite Aceite y grasa para las llantas Aguas Se pasó No, 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 no No, 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 no amanecimos más guapos ¿qué pedo? ¿viene pedo o qué? no, estaba de cachoto, estaba de cachoto yo vengo así manteniendo y estoy muy bien encaminando y ahora me avienta un vergazo o sea, no me lo dio, pero me lo avienta o sea, ni siquiera acercó, o sea, no sé si es lo que sea la verga pero para empezar estoy en el barrio toda la banda me conoce toda la banda me conoce si estoy en el grupo, se le puso al marco y agarran y bajan pues otro dije al carnal que la aventé la moto si, 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 que se las dejaste ir pero para hacer la alto acá, güey pero no, güey, o sea, el carnal viene acá pero yo que no ordenan los vajos si, nada más están de castroso o sea, yo no iba así en la moto, güey y acá arriba viento a un borbazo, güey así nada más de cubos, o sea, no me lo dio pero si, imagínate, me da, me caigo de la moto, güey no, pues si, porque te vas con la finta de que te va a dar un chingadazo no, pero o sea, nada más por un güey que está idiota, güey si, si, no, no vale la pena porque yo, a esa carnal va, cuéguese carnal, es al tiro, güey hay cualquier cosa, ahí estamos, güey salte, martín a mí, ve ahí, el puto ese luego nada más, ¿a dónde? sí, sí, sí me han tocado de esos que pasas y nada más está bien tan el pinche acá a la finta o algo así pero bueno, no peleen, carnalense yo me regresé nada más a ver el chismecito y ya me enteré de todo ya saben que nos alimentamos del chisme vivimos del chisme no, 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 no bueno, sí está bien, ni pedo Y ya está Ahora te metes por aquí, carnal Y ya agarramos derecho y ahí está la gasolinera Adelante No, si vamos bien, gracias Muy amable No hay pedo hermano No, ahí luego ayudan a alguien Cuídense Así es amigos Si pueden ayudar, ayuden carnales Nada les cuesta, siempre se los he dicho Carnal, ya llegó a la gas Y reciote, sin pedo Lo que hace uno cuando está enamorado Los seis canales Está chulota Nada, le falta ahí un poquito de De estampa Y tarjas y el resto Pero chile esta La mierda, eh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De parte de todo el Stead de Bolillos Bikes, les agradecemos por todo su apoyo. ¡Cuidado al rodar!